Las posadas, Navidad y Año Nuevo se aproximan. Es por eso que la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa te hace un llamado. A mantenerte atento y apoyar las movilizaciones. En solidaridad con nuestros hermanos normalistas y sus familiares. ¡Infórmate! ¡Úngele! ¡Infórmate! En estas fiestas decembrinas, nuestras miradas y nuestros corazones siguen con Ayotzinapa. ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!